Armazona Motors, sin social, sin crédito o sin licencia, tu primer carro en los Estados Unidos para comenzar muy bien. Nosotros continuamos amigos aquí en el Venezolano TV, recuerden, ustedes nos sintonizan por su canal 81 en la cableoperadora Comcast, pero también nos puede ver a través de la internet, elvenezolano.tv, a través de YouTube si lo quiere ver en diferido. Usted nos busca el Venezolano TV y estamos en todas partes, en todas partes usted puede darse banquete informativo con nuestro canal. Bueno, tenemos en la línea telefónica, y es un placer conversar con ella desde el bloque anterior, a la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesen. Y antes de irnos, Carla, le había dejado una inquietud, una pregunta. Sí, porque una cosa es involucrarte en la realidad del país y bueno, participar, si te toca votar, si te toca estudiar, pero tú quisiste ir más allá, te convertiste en parte del liderazgo estudiantil, y además tomaste tú las riendas, como te decía antes de ir a la pausa. Tú decidiste marcar agenda, es decir, guiar a ese movimiento estudiantil. ¿En qué momento surge esa inquietud en tu corazón y das ese paso, a pesar de todas las amenazas, de toda la persecución y de todos los peligros que estás enfrentando cada día? Mira, la verdad es que durante los años que he estado en la universidad con el tema de la lucha estudiantil, siempre estuve, por así decirlo, detrás de bastidores. El tema operativo nunca fui la cara y eso era algo que me caracterizaba, quizás. No buscaba hacer esa voz de los estudiantes directamente, sino el tema de trabajar detrás, moviendo para allá, moviendo para acá. Sin embargo, el año pasado vi la necesidad o la importancia que quien encabezara la federación y quien fuese a representar el movimiento estudiantil, oye, lo tenía que hacer desde el corazón directamente, y sonará bastante romántico, pero es la verdad. La política, sí, la política se hace con raciocinio, pero no podemos olvidar la parte humana, que durante muchos años no se ha tomado en cuenta. Sabía y sé que este espacio es una gran responsabilidad y que nos toca duro por el momento crítico en el que vive nuestro país, que ahorita más que nunca tenemos que recuperar recuperar esa importancia del movimiento estudiantil, que pues se ha perdido. Sin embargo, considero que eso fue lo que me motivó. Me motivó ver que las personas y los estudiantes no estén creyendo en la política, no estén creyendo en representantes estudiantiles, estén creyendo en unas elecciones tan importantes como lo son las elecciones universitarias. Y las cosas se tienen que hacer diferente, y más allá de discurso, más allá de mil palabras que uno pueda dar, es momento de actuar. Y de actuar desde el corazón realmente, buscando cambiar realmente algo. Más allá de uno querer pintarse como una cosa que yo lo rechazo totalmente, porque aparte somos jóvenes y ese ha sido mi mensaje, es un tema de ser estudiantes. Somos estudiantes que hacen política, no políticos que van a clase. Y eso se ha confundido durante muchísimos años y es el error que se ha cometido. Los representantes estudiantiles, incluso los estudiantes que aspiran a ocupar algún espacio en las universidades, piensan que ya son unos chivos y son la cereza del pastel. Y la verdad es que no, tenemos que matar nuestras etapas, tenemos que vivir nuestras etapas. Y lo que nos caracteriza como estudiantes es eso, es ser estudiantes, es la irreverencia, es la sinceridad, es la humildad. Y por eso vi la necesidad, porque así me he presentado y así va a seguir siendo hasta que me gradúe. Ahora, Rafaela, desde tu óptica como dirigente estudiantil, desde tu percepción de la política, sin querer comprometerte, simplemente una visión de una joven como tú, atrevida, que fue con sus compañeros de universidad a hacer una elección que el gobierno no quería que se hiciera, que desafío al gobierno, ¿qué percepción tienes en lo que es hoy la oposición venezolana y cómo se están preparando para enfrentar a este gobierno o cómo lo están enfrentando? Desde tu percepción, ¿qué evaluación me puedes hacer? Mira, hace falta más unidad y más estrategia en cuanto a hacer las cosas. O sea, si bien cada uno tiene sus, por decirlo así, aspiraciones personales y temas individuales, pero ahorita el país no está para esas cosas. El país ahorita necesita una oposición que le haga frente al gobierno, que tiene tomado todos los sectores a nivel nacional. Hace falta esa oposición aguerrida que dé respuestas realmente en conjunto. Y ese es el ejemplo que nosotros hemos estado dando. O sea, las elecciones en la universidad fueron un mensaje no solo al venezolano que espera esa chispa de esperanza, sino a los partidos políticos. Se tiene que exigir elecciones a nivel nacional, no que el gobierno salga y las suspenda y quedó en esa decisión. Y fuimos mensaje. O sea, los partidos políticos, la unidad, la oposición, tiene que tomar como ejemplo lo que hicimos los estudiantes. Y es fundamental que lo vean de esa manera. Y no separarnos de esa lucha, porque ahorita no solo los partidos o los demás sectores tienen que estar separados. No, todos tenemos que estar engranados porque va a ser la única manera de confrontar al gobierno, que estoy segura que le queda poco tiempo. Rafael, quería preguntarte, ¿esos encuentros se han convocado, los han invitado, han podido sentarse, conversar, así como lo están haciendo con los transportistas, en este momento en el que los partidos políticos buscan, de alguna manera, la certificación necesaria como para poder seguir participando en elecciones, que es lo que desea la oposición en nuestro país. ¿Ustedes han podido tener ese acercamiento con la Mesa de la Unidad en este momento en el que se están, de alguna manera, replanteando los escenarios, incluso la vocería? ¿Ha podido surgir ese diálogo? Mira, por los momentos no, si bien sí han habido intentos, pero hasta ahora no hemos tenido, por decir así, un encuentro formal de representantes estudiantiles y la Mesa de la Unidad. Sin embargo, estoy segura que no pasará mucho tiempo hasta que esto ocurra. El mensaje que hay que dar es que es fundamental que el movimiento estudiantil es autónomo y las decisiones son propias del estudiante, por lo que ir a sentarnos con la unidad no significa vender nuestros ideales o valores que muchas veces el venezolano lo ve así, porque quizás no se confía ya en los partidos, sino que ven a los estudiantes como los únicos garantes de luchar contra el gobierno. Bueno, si bien nosotros estamos dispuestos a sentarnos y buscar una solución en conjunto, siempre y cuando se respeten los espacios como movimiento estudiantil. Rafaela, si tuvieras que describirnos cuál es la atmósfera hoy día en la universidad, luego de esa proeza de ustedes, ¿cómo describirías? ¿Cuál es la atmósfera hoy en la UCB? ¿Aló? Bueno, escucho, lo que, mira, chamo, ahorita estas elecciones generan muchas expectativas en la universidad. Si bien pudimos hacer estas elecciones, tenemos que combatir algo tan fundamental como lo es la apatía de los estudiantes y de los jóvenes. que, bueno, no sé si lo llamaría apatía realmente o es que, bueno, los estudiantes tienen prioridades como ir a hacer una cola o como ir a trabajar para sacar a la familia adelante. Esto es un tema del problema que hoy se vive en Venezuela, pero si la atmósfera es esperar una acción contundente, una respuesta. Pero para hacer eso debemos organizarnos internamente y luego, pues, evaluar los escenarios y evaluar la percepción que tengan los estudiantes para con nosotros como representantes estudiantiles. Todavía hay muchas dudas, muchas incertidumbres, sin embargo, desde muchísimo antes hemos estado haciendo visitas de curso y hablando tú a tú con los estudiantes, informándoles la importancia que es para el país, no solo como UCB, sino para el país que los estudiantes salgan a la calle y sean las voces de todos los venezolanos. Querida Rafaela, muchas gracias por este tiempo con el Venezolano TV. Gracias. Bueno, que Dios te proteja, te cuide. Cuide ese chama. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo que estás haciendo. Nos complace mucho saber que, lo que siempre decimos, que el país, si en el futuro cae en manos o queda en manos de venezolanos como tú, de estos estudiantes quienes están haciendo cargo de esa responsabilidad, pues, vamos a estar a salvo. Siempre estaremos a salvo. Así es. Entonces, estamos, la verdad, felices de que gente como tú tenga la intención de ir conquistando espacios que no son pequeños, son inmensos, inmensos pasos que han dado. Así que gracias por eso. Gracias, Rafaela, que estés bien. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y un saludo de nuevo y buenas noches a todos. Igual para ti, Rafaela. Maravilla, chica. Maravilla. Ella desde su... Además muy dulce. Claro, eso te iba a decir, desde su juventud, desde su poca experiencia, pero su gran sentimiento y lo ha querido. Pero estamos con una gran claridad. Sí, absolutamente clara sobre lo que está pasando. Fíjate que la evaluación que hacemos nosotros desde fuera no está tan alejada de la realidad para ellos, que conviven diariamente con la mesa, con los dirigentes políticos. Y ella dice, lo que hace falta es esto, esto y esto y llaman las cosas por su nombre. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Como dice Miguel, como dice el lucho. Buenas noches.